¿Qué tal amigos? TepalizalanTV aquí estamos en un nuevo episodio de Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando las aventuras en nada menos que la región más calurosa del mundo de Hyrule, el volcán de Eldin Recordarán que en episodios anteriores conseguí la armadura que me ven justamente que llevo en estos instantes Que me da protección al calor y bueno pues vamos a continuar con la historia principal Una vez que hemos ingresado a esta ciudad que no hemos explorado para nada los NPC Y no sabemos donde estará quizás el líder de esta región para ver que tenemos que hacer para llegar a la bestia divina que se encuentra en el volcán Sin más empezamos, Dengoro nos dice Te doy la bienvenida Gran Link ¿Cómo lo sabes? Nos da como opción de respuesta Cambiando de tema, a ti no te ha hecho daño ningún proyectil de lava Con tanto proyectil de lava apenas viene nadie de visita Tengo tan poca cosa que hacer que me entretengo jugando a que viene el campeón Haciendo énfasis en la situación de Link, ¿no? Por si no lo sabías, ese Link del que hablo es el giliano que luchó con el campeón Goron Daruk hace 100 años Si te da curiosidad, ve a hablar con el jefe que vive en la ciudad Y ahí tenemos nuestra primera pista amigos Tenemos que dirigirnos a hablar con el jefe justamente en la gran ciudad Muy bien, Urbosa se hace presente, ya está recargada su habilidad Vemos de cerca el lugar donde estamos Y vemos que no hay mucho por recorrer en esta pequeña aldea Tenemos una división de camino aquí Me parece que el líder ha de estar quizás en medio Veamos que dice este personaje con un cliente Tiene como nombre Darmado Eres un viajero Si es así, puede enseñarte algo que te interesará Sígueme Sin duda alguna, nos va a hacer referencia a la armadura que llevamos puesto, ¿no? Aquí es, una magnífica tienda de armaduras y objetos de protección En la montaña de la muerte apareció hace poco una criatura Conocida como la bestia divina Bad Rudania El ambiente está tan caliente Que allí estamos haciendo negocio vendiendo artículos de protección contra el calor Bien, recordarán que ya aquí se consigue el set No hay mucho más que ver en esta pequeña tienda Pero sin duda alguna nos sirve de bastante utilidad Lo que nos brindan, ¿no? Aquí hay una rupia que se me va a haber quedado tirada Cuando floteo a unos amigos Y aquí hay algo que no es lógico de Legend of Zelda ¿Cómo es que este aldeano No lleva la protección de la armadura? Y está como si nada Doma, yo que es nada menos que el artista que viaja en todo el reino de Hyrule Sin duda alguna, digamos que tiene una poción de resistencia al calor, ¿no? Estamos entrenando en el pilar del valor Al norte de la montaña de la muerte Bacoron, Rodunia y Renegoro Bien, parece ser que aquí viven tres personajes Que quizás estén ligados a la historia principal Quizás me equivoqué No los podemos encontrar tampoco aquí En el centro vemos de la aldea Que hay un gran mineral En toda... Todo lo alto de esa casa Acá, ¿qué tenemos? Otra habitación vacía Sin nada que apreciar Bien, muy bien Seguimos avanzando Y aquí ya tenemos A alguien Que podría ser el jefe de la aldea Tiene símbolo De Sidequest Me da un poco de temor hablar con él Pero... Debe ser él Este es el trono de los Goron Sin duda alguna Así que debe ser aquí La habitación que estamos buscando Muy bien Vamos a hablar con él A ver qué nos dice Este personaje Canida, Rudania ¿Qué ocurre? Le vamos a preguntar A Gorobu Como Rudania No deja de molestar Las erupciones De la montaña de la muerte Se han agravado Últimamente Rudania Es ese Armatoste gigante Que se ve En la montaña Dicen que hace 100 años Protegía a la tribu Pero ahora solo Se dedica A entorpecer Nuestras excavaciones Nos indica Gorobu Todo eso ha estropeado Nuestra forma De ganarnos La vida Claro Hemos usado Los cañones Muchísimas veces Para alejarla Hasta el cráter Pero siempre Acaba volviendo Bien Eso nos indica Gorobu Y se acaba De lastimar La espalda Parece ser La única opción Que nos da Para respuesta Es nada menos Que estás bien Ese dolor de espalda Va a acabar conmigo Nos indica Gorobu ¿Y tú quién eres? La única opción De respuesta Que tenemos Para continuar La conversación Es nada menos Que somos Un viajero Entiendo Viniste hasta aquí Para presentarte Ante mí Yo soy Gorobu Ni más Ni menos Que el famoso Jefe De la tribu De los Gorom Le acerté Amigos Mi deducción De gamer Funcionó Esta vez ¿Sabes ¿Sabes lo que dicen Por ahí? Dicen que Hasta las piedras Se ponen a temblar En cuando Escuchan mi nombre ¿No? Mi idea Era ir a alejar A Rudania Como de costumbre Pero luego Me empezó a doler La espalda Y ahora apenas Puedo moverme ¿Cuánto Tendrá pensado Volver Yu Hobo Creo que es el nombre De ese personaje ¿Quién es? Ah no es Yu Novo El nombre Se aprecia muy bien Ahí si lo puedo Apreciar ¿Quién es Yu Novo? Yu Novo es un muchacho De la tribu Que me ayuda A alejar A Rudania Fue a la mina Veamos No logro Poder mover El El Globo De texto Así que voy a Intentar leer Lo que dice Ahí Septeptional A la mina Septeptional A buscarme Algo para el dolor De espalda Pero todavía No regresa Muchachillo Vago Seguro que está Por ahí Perdiendo el tiempo Oye tú Si ves a Yu Novo ¿Podrías decirle Que lo estoy buscando? Y una vez más Acaba de hacerse Shed La espalda De este pequeño Personaje Y ahí tenemos Una misión Principal Rudania Bestia del fuego Actualizada Está justamente Como pueden observar Aquí ¿No? Muy bien Vamos a dirigirnos Por este camino A buscar A ese personaje A ver si Logramos Encontrarlo No ha estado Tan cerca Creo que Lo mejor Que podríamos Hacer Este de Transportarnos Al santuario Que acabamos De pasar En el episodio Anterior Y desde ahí Caminar Hacia donde Nos marca La misión Estoy seguro Que ahí Se van a encontrar El personaje Que andamos Buscando Nada menos Que Otro Goron Que parece ser Que Tiene como Misión Encontrar Algo Que alivia El dolor Del jefe De la aldea Muy bien Estamos ya Aquí En el santuario De Himoth Y vamos a ver Si estamos Más cerca O no De llegar A encontrar A ese Personaje Goron Muy bien Primera Se podría decir Deducción No estamos En una mina Pero Llegamos A la entrada De la mina La mina Septentrional Es el nombre Bien Me pregunto Si podré Destruir Esos jarrones Excelente Algo clásico De Legend of Zelda Destrucción De jarrones Por doquier Y Ahí tenemos A Megoro Que nos indica Algo Oye Ni se te ocurra Está prohibido Terminantemente Tocar El cañón Del jefe Ahí De si tocas La palanca Nos advirtió Algo referente A este Artilugio Parece Que fuera Una especie De Mecanismo Que activa Algo Que genial Se ven Las Las minas Termales Rodeadas De lava Y vapor Un excelente Paisaje Amigos Es infeliz Desde esa altura Ya nos ve Igual no me alcanza Muy bien Vamos a buscar Entonces Al personaje Que Yo creo Que es este Personaje Que está parado Aquí Megoro El que andaba Buscando Como aliviar El dolor Del jefe De la aldea Veamos Que nos dice No se puede Jugar Con el cañón Del jefe Con él Se pueden Disparar Balas De cañón Así que Ni se te ocurra Cargarlo Con nada Explosivo Y parece ser Que no es El personaje Su nombre es Megoro Y anda En búsqueda De Junovo Vamos a preguntarle ¿Conoces a Junovo? Si eres un forastero ¿Cómo es que Conoces a Junovo? Muy bien Como opción De respuesta El jefe Lo busca ¿Cómo? El jefe Caramba Entonces será mejor Que te diga Donde está Junovo Y pasar a Junovo A toda velocidad Rumbo al almacén Dijo que Dijo que iba A buscar Algo Para el dolor De espalda Pero ahora Que lo dices Nunca Lo vi Volver Una especie De rima ¿No? Es un sitio Peligrosísimo Así que Yo en tu lugar Ni me acercaría Por allí ¿Querías Algo más? ¿Quién eres Tú amigo? Soy Megoro Desde que La bestia Divina Bat Rudania Anda al acecho Ailaba Por doquiera Para colmo Hace Incluso Más calor Y encima No queda Ni un rincón El que no haya Un monstruo El jefe Gorobu Me puso a cargo De la vigilancia De esta zona Muy bien ¿Qué sitio Es este amigo? Pues este sitio Es la mina Septentrional Si has oído Hablar de ella Es porque Se cantaba Una famosa Canción Al excavar Por un poco De carga Explosiva Y el mineral Saldrá ¿No? Me atreve un poco Pon un poco De carga Explosiva Y el mineral Saldrá Si tienes la iniciativa Serás quien lo reciba Lo malo Es que Desde que La bestia divina Bat Rudania Apareció Ailaba por todas Partes Y como también Hace mucho más calor Ahora no para de ver Monstruos por aquí Y monstruos por allá La cosa es tan peligrosa Que hemos abandonado Las excavaciones Muy bien Eso es todo lo que Queríamos saber Objetivo Actualizado Rudania Bestia del fuego Y tenemos que avanzar Si no me equivoco Hasta hacia ese lugar Pensé que iba a poder Llegar por aquí Pero no Parece que no hay camino ¿Qué opciones hay? Un camino plagado De monstruos Que viene Sin duda alguna A ser el más divertido Y dinámico Que podemos Intentar pasar Bien Esto no se activa Ni nada Siempre les recuerdo Que en los Legend of Zelda Es bueno Ser cauteloso Y explorar Casi todo lo que Te encuentres Para que no te lleves Desagradables Sorpresas Al no activar algo Muy bien Nos toca avanzar Y vamos a usar Nuestro ingenio Sobre Nuestra fuerza Con esta máscara De Lizalfos No se va a dar cuenta Que somos nosotros Desde tan Posición cerca Son mis alfos Igneos Casi me da No me arriesgo A lanzarme Hacia esa lava No se mueren A lava Interesante El funcionamiento De esos personajes Si no me equivoco Mis flechas normales Se hacen de fuego Y acá vamos a derrotar Al primero Y al segundo Muy bien Fuera Los primeros enemigos Tenemos aquí Un mineral Les recomiendo Que Siempre lo detonen Para que Se lleven Buenas recompensas Si no me equivoco Por ahí Cayó un pedazo De ámbar No logré Alcanzarlo Por poco También si tienen El martillo Pueden Hacer uso De él Para Sacar El potencial Completo Del mineral Y hemos cruzado La segunda fase No me dejan Ver Esas dos torres Bien Parece ser Que hay otro Grisalfos Atacándome Desde el otro lado Bien Que hacemos Para cruzar Me parece que Se me destruyó El arma Recibeme Percato Bien Vamos con Estas de aquí A plasta roca Muy bien Ya no fue necesario Volver a enfrentarnos A él Los otros dos Ya fueron Destruidos No creo que me ataque Desde esa posición Se me hace un poco Extraño Esa roca Naranjada Que ven ahí Puede ser que Contenga rocas Para sacarle Minerales No sé Quienes lo sepan Aquí me pueden Dejar en sus comentarios Su experiencia Si es que pueden Detonarse o no Esas rocas Naranja Bien No alcanzamos Nada más Sigamos avanzando Entonces Amigos Todas las rocas Se van A la lava No logro Conseguir nada Muy bien Si se dan cuenta Ya hemos avanzado Bastante en nuestra aventura Comenzamos en este punto Y hemos explorado Toda esta región Ya estamos muy cerca De llegar al final De esta pequeña aventura Por lo que viene a ser Muy importante Mandar nuestro saludo A nuestros suscriptores Como siempre Un saludo para Iván Desde España Que siempre nos sigue Aquí en las aventuras De este pequeño canal Junto también con Nuestro brother de Costa Rica Y su hija Emily Wilbert Un saludo para ellos Para Pato Y para Jaime San Gamer De Nintendo Ecuador Un saludo también Para ellos Bien Me parece que Debo seguir avanzando Por aquí Acá abajo No hay nada ¿Qué pasa? No hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uh oh alguien más me disparó desde otra posición no vi ese punto ciego me hizo demasiado daño fue bestial la flecha de fuego que me disparó vamos a tener que recuperar algo con lo que cargamos aquí me confié en esa parte bien un ataque bestial de celis alfos de fuego no me esperaba un daño tan bestial con una flecha y este personaje si va a morir aquí muy bien la caída lo mato estamos cerca de llegar al final de este episodio aquí en la cima me parece que también hay un santuario oculto aquí muy bien podemos observar que hay un personaje que está atrapado que alguien me ayude nos indica desde las otras posiciones vemos el resto del campamento hay una pequeña base ahí y otro de esos artefactos de cañones a la derecha no bueno pues sin duda alguna hay un santuario detrás de estas puertas por cómo vibra nuestro sensor yo vamos a dejar la dinamita en su lugar y a liberar a quien sea que esté ahí atrapado que debe ser yugo no no se explotó veamos qué nos dice el personaje nos dejó con bastantes dudas este este lugar es increíble las voces están muy bien grabadas y el efecto que se da de la atmósfera justamente opaca la voz bien aquí de ley hay un color oculto lo presiento muy bien soluciones puede ser que ese cañón active algún mecanismo con el cual podamos liberar a ese personaje muy bien bien amigos luego de estar tonteando unos segundos ya logré descubrir que esta perilla de aquí es la que mueve el mecanismo total de este de este cañón ya veo lo que tenemos que hacer bien bien si se dan cuenta al momento de ingresar la bomba queda guardado el mecanismo ahí tendremos que calcular su trayectoria y detonar ahí le hemos atinado al primer intento amigos muy bien muy bien sin duda alguna fue una misión bastante interesante por descubrir el día de hoy vamos a llegar entonces al otro lado a hablar con el personaje que ha estado atrapado ahí que sin duda alguna es a quien estamos buscando y justamente porque estuvo oculto ahí con esa roca no ha podido irle a entregar la medicina al jefe de la aldea будто no blue oh yo yo ay yo ay ay niño ay 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 . ay ay Bien amigos, ahí tuvimos en presencia a Junobo Vamos a hablar con él para finalizar este episodio No sin antes, primero también Llevarnos todo el oro Una rupia roja Y hay unos cuantos cofres aquí también Bien, esa arma ya la tenemos Veamos que hay unos cofres Muy bien, eso es todo el armamento que necesitábamos Vamos a hablar entonces con este personaje Y a ver qué sucede con la misión principal Ahora que me fijo bien Es Giliano Tú eres quien se arriesgó tanto por salvarme, ¿no? Sabes cómo te lo agradezco, nos indica ¿Por qué viniste hasta aquí? Y nosotros le vamos a indicar que buscamos a Junobo Ah, ya entiendo El jefe te pidió que me buscaras Vaya Bueno, me alegro de que me hayas rescatado Me llamo Junoboro Aunque en realidad todos me conocen como Junobo Vení a buscarle un remedio al jefe Cuando el volcán lanzó un proyectil de lava Que causó una avalancha Y como ya viste Me quedé atrapado en la cueva Oye, por cierto ¿Cómo te la arreglaste para romper las rocas de la entrada? Con el cañón ¿Con el cañón del jefe? Si no hay nadie quien sepa usar esa cosa El jefe es el único que ha logrado hacerle Hacerlo con éxito, ¿no? Mmm, no puedo ponerme a platicar ahora Si no le llevo las medicinas al jefe Se va a enojar mucho conmigo Oye, tengo que dejarte Pero pasa luego a ver al jefe Aunque parezca un cascarrabias Es un Goro justo y generoso Seguro que te dará algún tipo de recompensa Hasta la vista, amigo Bueno amigos Aquí estamos ya finalizando este episodio Sin duda alguna fue Bastante interesante el trayecto Que nos hicieron hacer en forma de side quest Para encontrar a Yunobo Y que le diera la medicina Justamente al jefe de la aldea En el próximo episodio continuaremos Con la historia principal Veamos ahora que nos da El jefe de la aldea de recompensa Y también si nos habla un poco más Sobre la bestia divina Que aún tenemos pendiente Vea, justamente ahí va cayendo Una estrella fugaz Para conseguir una estrella Y poder hacer un upgrade A nuestros trajes Bueno Nos despedimos con la vista del volcán Y ya nos veremos en la próxima Aquí con más contenido De un intendero En PalizalanTV Tu canal de juegos El día de hoy estuvo Joseph En este gran episodio De Legend of Zelda Breath of the Wild Cualquier comentario Duda o sugerencia No dudes en dejarlo Apóyalos también con tu like Si te gustó el video Así también haces que la comunidad Del canal siga creciendo Y nos vemos en la próxima Con más De Legend of Zelda Hasta otra amigos ¡Vamos!